El evento comenzó con la muestra de un circuito de acondicionamiento físico a cargo del quinesiólogo del Club Patricio Caprera y la ejercitación del yoga que dirige la profesora Catalina Contreras. Seguidamente las alumnas de la escuela danzaron en coreografía del maestro Héctor Proboste. Las alumnas estuvieron demostrando sus avances. Consuelo Cordero quien realizó una rutina free dance, la misma con la que obtuvo el lugar en el Campeonato Nacional de Viña del Mar el mes pasado, además de Javiera Varas. La categoría que yo compito es libres y consta de saltos, trompos y piruetas, que son, no sé, por ejemplo, la paloma, la bandera, cosas así, los saltos y los trompos y, ¿cómo se llama? Y uno compite y te evalúan, uno sale, es como un técnico, pero es como una combinación, porque antiguamente había como técnico y artístico y el libre es como los dos juntos. Cuéntanos, ¿por qué te gusta patinar? Porque expresa lo que siento, sí, y me gusta también por tener los patines y lo lindos que son y lo que expresamos cuando patinamos. Mientras que la categoría novato, Camila Escalona dedicó al público la misma rutina que presentó en el campeonato Copa Cabancha. Con tantos elogios que acapararan esa oportunidad, esta vez surtió el mismo efecto en los asistentes. Yo me sentía alegre y un poco nerviosa y estuve practicando esta rutina todo el rato hasta que me saliera. Luego llegó el turno del dúo compuesto por Leonor Toncoso y Josefina López con el Lago de los Cines. Viene a Buscaglia quien obtuvo el primer lugar en la categoría infantil en la Copa Cabancha con una rutina Freedance. También destacaron por su actividad y destreza Josefina López y Anaís Buscaglia. Cabe destacar que en la oportunidad el invitado de honor fue el alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga, quien asistió junto a su esposa María Inés Maquiavelo.